Música Con sombrero y bien portado, entre escuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapa No me acuerdo que es un buen gallo, justo yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión Música Ya vamos aquí por San Rafael Matriz, la vez pasada por aquí estuvimos Y el año que viene también aquí tenemos otro evento Llevamos ya pues, ahora sí que Ciudad del Maíz, San Luis Potosí En los lomos de un caballo Aquí la jueza ya está tranquilo, va a decir viejo, no nada está Música 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 Comenzó de mero abajo, se forjó como los hombres Los consejos de su viejo, lo empujaron pa' delante Música Y siempre lo han protegido, su madre y sus bendiciones Música Colonia Santa María, el municipio de Ocampo Música Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos A Juan Luis Hernández, me dedico a mi guapango No más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto Música Música Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su casión Música En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera Presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos Su estado representaba Música Y arre porque nos alcanzan, entre espuelas y caballos Que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos Música Y entre espuelas y caballos Arriba mi Tamaulipas Música 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 Música